Personal del Instituto del Deporte se encuentran realizando trabajos intensivos en el área de la alberca municipal de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses para poderla abrir este fin de semana. Este sábado vamos a iniciar con unas carreras que vamos a presentar en el estadio de fútbol soccer Jesús G. Graciela, donde vamos a tener diferentes actividades deportivas. Y los niños que ganen, los niños que ya hayan tenido alguna participación o los niños registrados, los van a pasar totalmente gratis el sábado 29 de abril aquí a la alberca. Como regalo para el Día del Niño, este domingo 30 de abril podrán entrar completamente gratis, cumpliendo con todas las normas y requisitos de admisión. El domingo, pues celebrando el Día del Niño, el 30 de abril, pues estamos invitando a las familias, a todos los chiquillos para que vengan totalmente gratis. Los niños, es su regalo ese día, así que pues esperamos que estén bien programados este fin de semana para que nos visiten aquí en la Unidad Deportiva. Cada temporada de verano en este 2023 se tiene planeado realizar varias actividades, así como los cursos para todas las edades. Estamos ya a punto de lanzar la información del verano y de las clases de natación o cursos de natación, así como también pues los días de apertura y los horarios que se van a tener para que la gente venga y tenga un día de esparcimiento, un día de diversión, un día de recreación. Para Meganoticias, Juan Brito.